Importante jugar este partido por todo lo que significa el inicio de año, cumpliendo un objetivo importante como es el reencuentro con los jugadores de la Liga Nacional, que en la medida en que sigamos conociéndonos, que sigamos haciendo este tipo de reuniones, vamos a tener mejor información de ellos y tener esa base que al final sea el soporte para lo que se viene, tanto en lo que queremos de la Copa América como lo que es la clasificatoria del Mundial. Yo creo que se cumplió un objetivo importante enfrentando una selección de Islandia con jóvenes muy bien estructurados, con una gran disciplina táctica. Ya lo pudimos observar en sus juegos de clasificatoria en Europa, e igualmente el juego que hicieron contra Guatemala con una gran obediencia y orden, aparte de lo que significa su estilo de juego, que es muy diferente al nuestro, porque somos diferentes por todo, por ubicación geográfica, por historia, por cultura, por biotipo, por todo, pero que es interesante enfrentar este tipo de culturas y va a ser muy positivo para nosotros hacer esta evaluación. Creo que todos felices, nosotros como cuerpo técnico y los jugadores. Felices porque empezamos bien el año en contrato no rápido. Los jugadores que se mantienen en la convocatoria desde agosto ratificando el porqué han estado defendiendo esa posición y los seis nuevos que se vinculan y algunos que retornan, creo que muy contentos, de verdad que es muy gratificante la disposición de estos jugadores para la selección, la receptividad, el deseo de querer mejorar y creo que muy positivo, aparte de también la incorporación de cinco jugadores de las sub-23 que estuvo en Juegos Panamericanos, que también nos ayuda, los estimulamos, se comprometen a lo que va a ser el proceso de la selección absoluta, que ya son hombres que deben de ir pensando en eso, que no pueden esperar los 27 ni los 30 años para estar en una selección absoluta, sino que con su condición se impongan. Creo que todo muy bien. Lástima el tiempo porque ustedes vieron que han sido tres unidades de entrenamiento con la que hagamos hoy, que esa es la exigencia del fútbol internacional, es la exigencia de las selecciones nacionales. Quizás Islandia va a tener esa ventaja, que llegó con otros días de anticipación, ya hizo un juego contra Guatemala, ya quizás se ha adaptado más a todas las condiciones de acá. Pero esperar que los muchachos, a pesar de que llevan pocas unidades de entrenamiento en Honduras, se impongan y hagan una buena presentación mañana. Lo de Jey, su pregunta. Jason sí, Jason está trabajando ya con nosotros, y bueno, vamos a evaluarlo hoy. Ha venido trabajando bien con el Motagua, y creo que es un hombre que desafortunadamente lo perdimos en septiembre contra Guatemala, y se demoró mucho esa rehabilitación de él, después volver a tomar el ritmo, a tomar la forma, la situación que se presentó en su club, con la salida del profe Higegabani, la llegada de Higegabani, es que se llamaba, ¿no? Que tal vez no tuvieron un buen momento, ahora la llegada del profe Diego que lo ha vuelto a estimular y a tomar una mejor dimensión, de modo que esperar que nos aporte su capacidad y su condición a la selección. Bueno, creo que habría que esperar a que jugáramos, a jugar los 90 minutos. De acuerdo a los trabajos que hemos realizado, la idea es conservar una base de ese equipo, aunque es difícil, es difícil porque ese día contra México jugaron muchos del plano internacional, pero los cuatro o cinco que han venido alternando de la Liga Nacional, espero que tengan un buen comportamiento mañana, y bueno, la idea es que a partir de ese partido se siga mejorando, se siga mejorando en todos los comportamientos, y mantener esa mística por la selección, ese nivel de concentración, y de querer estar en la selección, que creo que es lo que demostraron los muchachos que estuvieron en los dos juegos, tanto en el de Tegucigalpa como en la Ciudad de México, que desde el punto de vista táctico, estratégico, no va a haber muchos, o sea, el cambio en las características técnicas de los jugadores, la idea es que el ordenamiento del sistema de juego, y lo que planteamos, y esperar qué nos deja hacer Islandia, qué nos deja hacer Islandia, qué podemos hacer, y que nosotros por trayectoria, con todo el respeto por el rival, debemos de imponernos, ese es el duelo de mañana. Bueno, Marcial, todos estos juegos nos dan una información importante, incluso estas dos unidades de entrenamiento han sido gratificantes, han sido positivas de poder acercar a unos jóvenes que no venían, siendo considerados por uno u otro factor, y de verdad que muy positiva la respuesta de todos, muy comprometidos, y eso nos da herramientas para seguir fortaleciendo el proceso, en tener alternativas de solución, porque desafortunadamente falla algún jugador, falla otro, o lo que tenemos ahora como tarea, que es recomponer nuestro bloque defensivo, con la ausencia de Daniel, la ausencia de Luis, que va por muy buen camino, la sanción de Joseph, el tema de Anthony, y bueno, buscar alternativas de solución para presentar un equipo bien competitivo frente a Costa Rica. Bien, vamos a un accidente de ronda, Gerardo Bustillo, Pavel Aguirre, y Oscar Flores. Creo que muchos hondureños quieren saber, será Luis López, el guardameta mañana, ante Islandia, y ante la ausencia que acaba de mencionar de tantos valores, como en zona defensiva y ataque, le preocupa, o qué es lo que más le preocupa, que no hay, ante la ausencia de Choco, de José Rosales, o de un defensa central. Gracias, buenas tardes. Vamos a trabajar, la idea es mirar cómo responden los jugadores, como les decía, estas dos unidades de entrenamiento han sido muy positivas, lo de los jugadores, y mañana ustedes van a ver, puedo hacer seis cambios solamente, vamos a ver quiénes inician, esta última unidad de entrenamiento, vamos a tratar de estabilizar el grupo, repetir, mejorar algunos conceptos, y yo creo que independiente de quién inicia, yo creo que lo importante es que estas tres unidades con las que hagamos hoy, va a ser muy positivo para los que se vienen en marzo. Seguro que nos han valorado, ellos, aparte de que toda la información que hay a nivel global, la referencia del último juego, de los últimos juegos de la selección frente a México, yo creo que es la referencia que ellos han tomado para enfrentarnos, conscientes de que no están los jugadores de la liga internacional, como ellos tampoco, ellos tienen cuatro o cinco de los que vienen normalmente con el equipo que juega la clasificatoria en Europa, pero esta es una selección que conserva igual, el mismo sistema de juego, el mismo estilo de juego, las características técnicas de los jugadores, su biotipo, es un equipo muy fuerte en los duelos, es un equipo con un gran biotipo, con un buen juego aéreo, con una técnica de pase colectiva muy bonita, muy buena, defensivamente son súper ordenados y obedientes, y yo creo que ellos han valorado también las bondades de Honduras, ¿no? O sea, yo creo que pues él tiene sus argumentos para compararnos con Guatemala y dar ese concepto. Bueno, como ustedes saben, por respeto a los jugadores, no por malograr el trabajo de ustedes, uno no sabe qué pasa entre la práctica de hoy, las horas de mañana, que va a ser un día largo, porque el partido es a las ocho de la noche, no sé cómo amanezcan los jugadores, ustedes saben que la formación se la digo primero a los jugadores, y después ustedes que son los medios que las comunican a la afición, ¿no? Estoy evaluando eso, y que yo creo que, como les digo yo, hubo jugadores que en agosto cuando llegamos, los convoqué, y se quedaron, se quedaron y han seguido ahí, han seguido ahí septiembre, octubre, noviembre, y volvieron ahora en enero, hubo otros que convoqué en agosto, y volvieron en septiembre, en septiembre no volvieron, en octubre tampoco volvieron, no volvieron ahora, y ya no sé cuándo van a volver, ese es el trabajo, seleccionar, seleccionar de acuerdo a su momento, hay jugadores que se cayeron, hubo jugadores que subieron el nivel, y ese es el trabajo, esa es la tarea mía, seguro que me voy a equivocar, seguro que me voy a equivocar, pero trato de equivocarme lo menos posible, y de darle la oportunidad a todos, y dependiendo de los partidos, dependiendo de las posiciones, bueno, pues hemos estado concentrados en lo nuestro, primero, el campo que nos asignaron para las prácticas, y todo muy bien, pero pues ellos han estado en horarios diferentes, nosotros hemos estado viniendo en las tardes, me parece que el Inter ha estado trabajando en las mañanas, sobre el mediodía están ya libres, no hemos podido compartir, incluso con el profesor, el Tata Martino, parecía que ayer quería, quiso arrimar a la, estar cerca al entreno nuestro, para saludarnos, pero no nos pudimos saludar, y, yo creo que, la ilusión es clasificarnos a la Copa América, o sea, como le dije a los jugadores, la mejor preparación, para darnos cuenta, si tenemos nivel y casta, para ir al Mundial, es jugar la Copa América, competir la Copa América, y esa va a ser la meta, esa es la gran ilusión, meternos a la Copa América, que ahí no vamos a, a competir contra las mejores selecciones de Sudamérica, y eso nos va a dar la muestra, si tenemos o no tenemos, selección, para que en la clasificatoria de CONCACAF, logremos la meta, bueno, creo que ya adelanté mucho esa información, la hemos visto, en sus juegos de clasificatoria, evaluamos tres juegos de la clasificatoria europea, de las fechas anteriores, de octubre, noviembre, y conservan, tienen una identidad muy definida, es un equipo que hace un fútbol, muy pragmático, muy sencillo, donde, antes que la técnica individual, vamos a ver un equipo con una técnica colectiva, un juego conjunto, un equipo con movimientos muy claros, que aquí, a nosotros, por ejemplo, como latinos, como suramericanos, o acá centroamericanos, quizás no nos atrae ese fútbol, no nos gusta, pero como a veces, allá en Europa, va a haber gente que le gusta el fútbol suramericano, o les parece a veces muy aburrido el fútbol suramericano, es cuestión de gusto, es cuestión de paladar, es cuestión de sensibilidad, hay jugadores, hay jugadores importantísimos en ese equipo, tiene una columna vertebral importante, como les decía, un equipo con una gran disciplina táctica, defensivamente, muy fuerte en el duelo, tanto ofensivo, como defensivo, y más el defensivo, agresivos, rápidos, que, en todos los partidos, inclusive, ellos jugando contra Eslovaquia, jugando contra Portugal, de visita, conscientes de que son una selección, mucho más joven que estas selecciones, van y presionan arriba, presionan alto, por su biotipo, por su condición atlética, por su pierna larga, es un equipo que no es fácil, es un equipo que no es una selección que no es fácil, bueno, creo que el trabajo es global, en todas las líneas, siempre queremos tener lo mejor, queremos que los jugadores compitan en un buen nivel, que estén en sus clubes, en un buen nivel, que lo vayan logrando, en la medida que van a jugar, esta es una semana sensible, difícil, para ellos, porque vienen de muy pocos entrenamientos, que hay que considerar eso, que inclusive, se corren muchos riesgos, se corren muchos riesgos, hay jugadores que no han estado con equipos, o que están recién transferidos, o cambiados de equipo, todos esos factores influyen, para quizás no tener el mejor nivel mañana, estos muchachos de Islandia, estos jóvenes de Islandia, vienen quizás con mejor ritmo, ellos claro, ahora paró el torneo allá por el invierno, y tienen esa pausa, que la aprovechan para venir a hacer estos juegos, pero, yo creo que, todos con una gran disposición, los estímulos que nosotros hacemos son mínimos, mínimos, porque no podemos, primero porque, cuando vienen de jugar, porque vienen de jugar, y ahora que vienen sin jugar, porque no han jugado, entonces, y lo de Luis, Luis tiene por hábito, por rutina, hacer un gran volumen, de liberación miofacial, de dedicarse tiempo, para prevención de lesiones, ¿no? O sea, quizás él ha valorado más, y le da, en un mayor tiempo, que se le da la libertad de que lo haga, pero no tiene ninguna molestia, no tiene ninguna lesión, y aparte, pues, de la que tuvo, después de que reapareció, en Real España, que, a los días, a las semanas, se lastimó, y, y después, creo que, es, 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 es la gran, es la gran, es la gran tarea, ¿no? Buscar cómo hacemos gol, que, es, es la gran tarea de todos los equipos en el mundo, y más cuando no tenemos, bueno, nuestros hombres, que ustedes ven, canto, ni está pasando, está sufriendo mucho, lleva un semestre sufriendo sin jugar, jugando a veces algunos minutos en la Copa del Rey, pero no juega a la Liga, y otros jugadores que, que no, no tuvieron continuidad, ustedes ven el tema de la Liga Hondureña, como lo manifesté alguna vez, que el goleador ahora es Jerry Benson, que, pues, ojalá lo pudiera tener, y proyectarlo para, para el Mundial, pero, bueno, todas son situaciones que, que hay que buscar, hay que buscar que, 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 que estos jóvenes que están ahí, haciendo carrera, se consoliden, ¿no? y quizás otros que aparezcan, y no solamente el delantero, sino que tengamos volantes que hagan goles, o, o central que hagan gol, hay que buscar la forma de ver, porque si, sin gol, vamos a sufrir bastante, cuando él juegue, vamos a ver si juega, y la rompe, si amerita que vuelva a la selección, ¿no? Porque, ¿qué vamos a arreglar con Rommel? Muchas gracias, y buenas tardes, sí, nosotros del mes de noviembre, le pasamos a, a la federación, a la comisión de selecciones, todo el cronograma del 2024, se le comunicó a la, a la liga nacional, nos tuvieron en cuenta, y, esa, esa es la ilusión que, ese, ese programa se cumpla, con los espacios que solicitamos, no va a ser fácil, no va a ser fácil, el, el calendario está súper ajustado, y si hacemos partidos, es con los de la liga nacional, eh, y, solamente, usted sabe que, mientras que se esté jugando la liga nacional, los jugadores los tendríamos dos, tres días, los tenemos que devolver, para que jueguen con sus clubes, o sea que, de aquí a marzo, no va a haber ningún otro partido, no va a haber otro partido, están ofreciendo uno, antes, pero, queda muy, muy encima del partido con Costa Rica, preferible jugarlo después, que podemos hacer dos, dos juegos en esa fecha, de marzo, pero, no, no hay espacio, eh, la liga nacional nos, nos brindó ya, o sea, nos aseguró, que respetaban esos espacios, que nosotros les solicitamos, y esperamos que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!